Achtung, Achtung, hier es Berlín, Königs Wusterhausen, und... London and Devon recalling, we now bring... Aquí estación Radio Barcelona, señores y caballeros, a continuación vamos a retransmitir... Achtung, Achtung, hier es Berlín, Königs Wusterhausen, und der deutsche Kurzweilen-Sender. Wir senden Tanzmusik. Hallo, hallo, hier Radio, hier Radio Berlin, auf Wellenlänge so und so send ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Haus und küsse ich deinen Mund, so schalte ich die Antenne aus. Achtung, Achtung, hier es Berlín, und... Applaus ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! So ganz allein und einsam Abends, wenn die Lichter blühen Und tausend Wünsche im Verbeugnen blühen Dann schleicht die Liebe in die Herzen sich ein Nur mein Herz allein bleibt einsam Wie wunderschön kann alles sein Wäre doch mein Herz nicht so allein Ich könnte jemandem so viel Liebe schenken Das wär gar nicht auszudenken Abends, wenn die Lichter blühen Und tausend Wünsche im Verbeugnen blühen Dann möcht auch ich wie all die anderen sein Endlich zu zweit, ganz einsam Untertitelung des ZDF, 2020 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alles, was mit Liebe beginn't Und mit einem Kuss Ist fast immer nur der Anfang vom Ende Das dann einmal kommen muss Im ersten Augenblick Da bist du ganz zerbillt Und fühlst dir sinterillt Ich hab mich leider, leider nur geirrt, alles was mit Liebe beginnt, endet meist mit Schmerz. Und dann zerbricht nicht nur das Glück, nein auch das Herz. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles, was mit Liebe beginnt, endet meist mit Schmerz. Und dann zerbricht nicht nur das Glück, nein auch das Herz. Übers Meer ein Schiff gezogen hat, mit einem, der ein Mädel nahm. Aber auch das Glück ging bald vorbei, wenn er ihn auch versprach ihn betreut. Hallo, Ahe, Hallo, Ahe, mein Schiff, dich wieder morgen früh sehen. Hallo, Ahe, Hallo, Ahe, wird auch der Abschied noch so weh. Auf Wiedersehen. ¡Gracias por ver el video! 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 Amada como un hermoso, amada como un hermoso, amada como un hermoso, es Libaní. Amada como un hermoso, amada como un hermoso. Amada como un hermoso, amada como un hermoso, amada como un hermoso. Amada como un hermoso, amada como un hermoso, amada como un hermoso. Amada como un hermoso, amada como un hermoso. Amada como un hermoso, amada como un hermoso. Amada como un hermoso, amada como un hermoso, amada como un hermoso. 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 Amada como un hermoso. Amada como un hermoso. Amada como un hermoso, 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 amada como un hermoso. Amada como un hermoso. Amada como un hermoso. Amada como un hermoso. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Antje, Antje, das Lied soll ich grüßen von dir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Antje, 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 der mich in goldne Träume wiegt. Antje, Antje, mein blondes Kind. Antje, Antje, hörst du nicht von ferner das Schifferklavier? Antje, Antje, das Lied soll ich grüßen von dir. Antje, Antje, Antje. Antje, Antje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No me puse más, ¡ phoneme! ¡No me puse más o donít me puse ¡Para sentirlo al minis de un dominó ¡Me es una parte de ti! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Nel cielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 O, 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 o Una matina, misos begliatos Bella, chao, bela, chao, bela, chao, chao Una matina mi sosbeviato, y otro vato limpaso. O partillano porta mi vía, o vela chao, vela chao, 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 chao. Partillano porta mi vía, que me siento de morir. O sello mollo, o partillano, vela chao, vela chao, 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 chao. O sello mollo, o partillano, tu mi debis de venir. Y se pelerari, la sin montaña, o vela chao, vela chao, chao, chao. Y se pelerari, la sin montaña, soto logra, vive el peor. Y se pelerari, la sin montaña, o vela chao, vela chao, 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 chao. Y se pelerari, la sin montaña, o partillano, vela chao, 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 chao. Questo è il fiore del partillano, morto per la libertà. Bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bom 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 bom. Bom 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!